...como técnico a ese equipo en campeón, mostrando en la cancha los despliegues de un conjunto ofensivo y espectacular. Nadie puede negar que la Vuelta no tuvo éxito en Chivas y en América, pero está claro que su paso en Atlas se ha significado como uno de los mayores éxitos en la historia de ese club. La misma fórmula de siempre, juventud, trabajo, distribución, trabajo y más trabajo, y un equipo que siempre apuesta por la portería contraria. La familia rojinegra debió entender enseguida que el enviado, el esperado enviado, había llegado finalmente para conducir la organización a niveles donde solo una serie de penaltis fue capaz de interponerse con el campeonato. En caliente tiene el gusto de presentarles esta noche la Volpe, vanguardia en el fútbol mexicano. Analizaremos el trabajo del técnico argentino, su aporte al fútbol mexicano, la cualidad de trabajar con jóvenes en el Atlas, el fútbol de velocidad, damas y caballeros, la Volpe, vanguardia en el fútbol mexicano. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos en caliente. Cuando se habla de vanguardia se habla de punteros, de un hombre que, de gente, que está siempre a la vanguardia, adelante. Es como un pelotón de ciclistas, el que va en vanguardia, va fugado, va escapado, va buscando el primer lugar, va buscando la etapa de montaña, va buscando la meta. Así trabaja la Volpe desde hace tiempo en el fútbol mexicano, como adelantado a los procesos que va siguiendo el fútbol de México. Y lo ha hecho generalmente muy bien. Ha tenido, por supuesto, también sus problemas, o sus fracasos, a lo mejor él dice que no, pero vamos a platicar con él un buen rato. La Volpe es un hombre de fútbol, de buen fútbol, de muchos años de fútbol, conocedor, como jugador. Fue integrante de la Selección Nacional Argentina en el Mundial de 78, en la época de Menotti, cuando el Pato Fillol era el gran arquero del fútbol argentino. Vino a México, joven, se quedó, y ha hecho su gran trayectoria como entrenador en el fútbol mexicano, dirigiendo equipos importantes. Dirigió a la América, dirigió a Guadalajara, ha dirigido a La Plante mucho tiempo, y ahora a La Plas, donde parece que también se quedará mucho tiempo, y además ha generado una buena cantidad de jugadores importantes, como lo hizo también en el La Plante. Hoy, pues, está con nosotros un hombre de vanguardia en el fútbol mexicano, el señor La Volpe, que va a platicar a fondo sobre lo que es el fútbol, su vida, su pasión, y todos los tragos buenos y amargos que tiene el fútbol. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Roberto Gómez Junco, que hace tiempo lo habíamos invitado, pero como que no venía y si venía, hoy finalmente logramos que viniera Roberto Gómez Junco. Roberto, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y David Medrano, que lo trajimos especialmente, porque se conoce todos los chismes de Guadalajara, todos los secretos de lo que pasa en el Atlas, y lo hemos traído como para que nos diga exactamente qué pasa dentro de las entrañas del fútbol atlista. Gracias, Ramón, buenas noches. Bien, tenemos a nuestros estudiantes, como siempre decía La Volpe, y esos que hacen ahí sentados. Bueno, pues esos son estudiantes, son universitarios que opinarán. Al final, Javier Castaños, ¿por ahí dónde estás? Aquí. ¿Preparatoriano? Sí. Bueno, ¿tú qué edad tienes? Dieciocho años. Dieciocho años, ¿a quién le vas? A los Pumas. A los Pumas, bueno, muy bien. Javier Castaños, vamos a ver que rápidamente tú vas a hacer un resumen de todo lo que diga el entrenador La Volpe. ¿Te parece bien? Sí. No todo, pero lo más importante, vas sacando lo más importante, lo más importante, lo más importante. Ok. Mariano Garduño, ¿dónde andas? ¿Dónde estudias? En la Universidad. ¿En la Universidad de México? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita estamos... Estabas, en... Estás descansando demasiado ya, tienen que abrirla, ¿eh? Ya, ojalá, ya. Bueno, no es cosa mía, pero tienen que abrirlo ya urgente. Ok. No puede estar la universidad cerrada tanto tiempo, es importante. La Casa de Estudios. Sí, claro. ¿Qué haces mientras no se abre la universidad? Pues, este, leer y leer, seguir estudiando. Seguir estudiando, bueno. ¿Vas a los, eh, las clases de intramuros? No, casi no. ¿No? No, no existen mucho. ¿Tú, a quién le vas a los pumas también? Sí. Bueno, Mariano Garduño, tú vas a preparar la frase de la noche. Ok. ¿Ven? Atento. Siempre un entrenador suelta una frase que es fundamental. Si son dos, perfecto. Por ahí, Fred Jiménez. Fred. Sí, yo. ¿Es Fred o Freddy? Fred. Fred. ¿Dónde estudias tú? En la Universidad de Anáhuac. ¿En Anáhuac? ¿Qué estudias? Derecho. ¿Derecho? Ah, ¿eres abogado? Sí. Bueno, tú vas a decirnos a ver, como abogado, cuál es la personalidad de la golpe. Si tú fueras abogado de la golpe, en un caso difícil, ¿cuál sería la personalidad de la golpe? ¿Es un hombre de mal carácter, perfeccionista, es buena gente, es apapachador, es como un padre para los futbolistas? Ahí me lo defines, ¿no? Y finalmente, Elías Rescala. ¿Dónde estás, Elías? Sí. Bueno, tú tienes, al final, dos preguntas para la golpe. ¿Te parece bien? Prepáralas, que no las hagamos nosotros, prepáralas y listo. ¿Estamos pues? Sí. Bueno, muy bien. Ricardo Antonio Lavolpe. Una etapa muy atractiva era del Atlas, pero también fue muy atractiva era del Atlante. Me imagino que te vas a acordar del Atlante y todos esos jugadores que todavía siguen por ahí corriendo por las canchas. En lo que pasa es que yo creo que es diferente, ¿no? El Atlante ya, el jugador estaba más hecho, más, más, ya tenía más experiencia, había jugado en segunda, en aquel entonces que no era primera área, segunda, habían salido campeón. Bueno, la etapa quizás del Atlas es un poquito más difícil, ya que el juego viene de segunda división, ¿no? De una primera, es decir, hay un paso un poquito más difícil. Pero sí, estoy muy contento, la verdad, he encontrado jugadores en calidad humana y calidad técnica muy buena como para que también un entrenador se luzca, ¿no? Es decir, acá no es cuestión solamente de Lavolpe, para nada. Acá de Lavolpe puede ser un 20, 30%, no más. Y lo demás es lo que yo siempre digo, ¿no? La calidad del jugador, no solamente en lo que sabe futbolísticamente, sino en lo mental, en si es un jugador completo en todo sentido. Muy bien, vamos a ir rápidamente a una pausa, regresamos, está Lavolpe en el estudio, vamos a platicar a fondo con él. Este es Ricardo Antonio Lavolpe, toda una pasión dentro del fútbol, nacido en Argentina el 6 de febrero del 52, como portero hizo su debut en el 71 con el club atlético Banfield, ahí su camino duró hasta el 74. Después a Lorenzo de Almagro se convertiría en su refugio, seleccionado argentino de 1975 a 1979, fue campeón del mundo con Menotti en 1978. Llegado a 1979, su nombre sería registrado por el club Atlante, donde jugaría hasta el 82, después al Huastepec sería su último equipo como jugador. Casi inmediato al retiro, buscó un nuevo camino como director técnico. De 1964 a 1986, Los Ángeles de Puebla fueron su destino. El regreso a Argentina era próximo y casi un año lo vive para el Banfield, que lo vio trabajar como auxiliar. A México en su regreso con Atlante, después Guadalajara, una difícil aventura. Querétaro y después Atlante, en donde sería campeón en la temporada 92-93. Monterrey tenía que digerir una derrota a manos de la Volpe, que hablaba con un fútbol descarado, alegre y equilibrado. América, un camino truncado. Después Atlas se convertiría en el sendero que marca su vida. Un proyecto que lleva tres años y que deja un gran saldo tras el subcampeonato del verano 99. Explosivo, duro de carácter, serio y determinado. En la banca, nunca quieto, con más de 10 cigarrillos en la mano durante el juego. Su vestimenta, un clásico futbolero. Camisa blanca, saco azul, pantalón de mezclilla. Toda la pasión por delante. Este es Ricardo Antonio La Volpe. Uniforme o cabara, saco azul, camisa blanca, pantalón de mezclilla, zapatos negros. Casi siempre se viste así, La Volpe. La Volpe dice que tiene fama de mal carácter o a lo mejor es perfeccionista o a lo mejor que dice en algunos es demasiado terco, o es muy apegado a sus ideas, o fuma mucho, o es muy nervioso, o hace todo al mismo tiempo. Lo que pasa es que los entrenamientos yo creo que están para un fin en común, que hay que llegar en un equipo, que es conjuntarlo. Si verdaderamente alguna vez ya no tenés un poquito la mano fuerte dentro de un equipo, creo que se va. El equipo empieza a hacer, los jugadores empiezan a hacer ciertas cosas que yo no las permito dentro de mi equipo. Algunos les gustarán, a otros no. Eso es un punto de vista. Uno como entrenador tiene que tomar una idea y hacerlo. Yo lo hago. Es decir, quizás otros entrenadores tienen el pensamiento de que no hay que gritar tanto, que no hay que parar tanto los entrenamientos, quizás el grito es malo, yo digo que el grito puede ser bueno. Son puntos de vista. Yo creo que eso lo pueden decir los propios jugadores que pasan por sus manos y decir si la golpe es bueno, en ese sentido. Pero eres un hombre que durante las prácticas estás en el campo, no eres un entrenador que está en la raya, viendo cómo practican, te metes al campo, dialogas, paras el juego. ¿Le enseñas al jugador? Lo que pasa es que uno fue jugador y trata de no, o lo que yo vi, en mi punto de vista como errores de otros entrenadores, yo trato de ser un entrenador de que no creo que porque deje 50 o 60 minutos un interés cuadra, es la única manera de encontrar el ritmo del partido del jugador. Sino que busco que hay otros trabajos que existen, que son los espacios reducidos que se están usando tanto ahora. Tres equipos de seis o cuatro contra cuatro, cinco contra cinco y busco ahí quizás que el jugador tenga la dinámica, que sepa jugar un toque a dos toques. Y la interés cuadra la tomo más como un funcionamiento de equipo ante un rival que no lo sorprenda el día domingo o el día sábado que juegues. Entonces, el periodismo empieza a ver quizás que la mayoría de los entrenadores no paran en tres cuadras y vos la paras continuamente y el periodismo empieza a hacer su nota y su punto de vista. Bueno, yo sigo insistiendo de que no, que a mí me gusta parar la jugada porque yo creo que es el momento que yo le puedo decir al jugador, hiciste mal esto por esto, por esto. Hiciste aquello, el movimiento es este, yo creo que es de la única manera que es más visible para el jugador en el momento justo. O sea, tú hablas mucho con el futbolista. Yo creo que sí, que tengo bastante diálogo con él porque tengo que saber qué es lo que piensa él. No es una regla el fútbol, no hay reglas en el fútbol. Pero en el fútbol yo pienso que el jugador tiene que tener su propia creatividad. Que yo le pueda dar opciones al jugador que tenga el balón es otra cosa. Pero la creatividad o la jugada la hace el que lleva el balón. Para nada interviene el técnico. ¿Dónde aprende la golpe a ver el fútbol? ¿En dónde se empapa la golpe del fútbol? Yo creo que tuve buenos entrenadores dentro de mi carrera deportiva como jugador. Tuve gente como Adolfo Pedernera, que no solamente como gran jugador que fue, fue un gran técnico para mí. Cuatro años, estar en un proceso con el flaco Menotti, aprendí mucho, muchísimo. Después de Ángeles de Puebla en el año 86 hasta el 88, 89, que vengo con Rafa Puente al Atlante, estuve casi dos años en Argentina aprendiendo más que nada lo que es sistema de entrenamiento. Porque después la filosofía futbolística o la manera de jugar tu equipo, primero empecemos que yo me baso en la característica del jugador que tengo. Es decir, que me guste más ser ofensivo, me gusta siempre mirar el arco al contrario, de atacar, pero siempre sigo insistiendo que tengo que ver a qué calidad de jugador de técnico. Un portero, dicen que los porteros están medio locos, dicen los porteros, ¿no? Y bueno, la vuelta fue un portero. ¿Los porteros ven mejor el fútbol que cualquier otro jugador del campo? Se sobreentiende que sí, pero si tomaríamos la base de que mucha gente me dijo que pocos arqueros fueron buenos técnicos. Pocos arqueros fueron buenos técnicos. ¿Alguno te acuerdas? Roque Máspoli fue técnico de Uruguay, pero no fue tan bueno como se esperaba. Rogele Domínguez. Rogele Domínguez. El Real de Madrid lo tuve yo de técnico en San Juan de San Juan de Madrid. Porque Carrizo no fue buen técnico, ¿verdad? Ni fue. Ni fue. Gatti tampoco se dedicó a técnico. Tampoco. Porteros, porteros. Filiol mismo, quizás no le han dado su oportunidad como entrenador. Él y ese entrenador, pero no se lo han dado. O sea, los entrenadores salen más un poco del medio campo hacia adelante, ¿no? Será que... Bueno, pero empecé a que son más jugadores, ¿no? Claro, claro. Son 11 en cada equipo, mínimo. Entonces ya empieza a haber muchos más jugadores que arqueros, pero quizás sea que el arquero es más callado, más tranquilo y no es mucho que se han dedicado como entrenador. ¿Y tú eras callado en el campo de juego? No, no, no. A mí me enseñaron de chiquito que, o sea, los entrenadores que yo tuve, lo primero que aprendí es que el arquero empieza a trabajar una defensa. Si vos tenés un arquero mudo, te decían que eras el 50% de arquero. Es decir, es el que mejor ve cómo viene la jugada, un grito, cuidado de las espaldas, sanismo, para achicar un poco los espacios, todo eso tiene que ser un arquero. Si vos tenés un arquero que no trata de hacer esas cosas, es como yo digo, de que está dando una ventaja. Es decir, por eso campo es campo. Lo que yo lo tuve, lo poco tiempo que lo tuve a campos en el Atlante, el tiempo que yo estuve ahí, te facilita el trabajo de una defensa. ¿Qué jugadores recuerdas en la época de San Luis Armado? ¿Jugaste con Bojo? No. ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¿Eres más joven? No, para nada. Olguín, estaba el gringo Escota, el negro Ortiz, lo último de Telch, el último año que es de Telch. ¿Ortiz? 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 Ortiz, el gringo Escota también estuvo, Olguín que estuvo. ¿A qué portero es el que más has admirado, el que más te ha gustado? Ah, más de Carrizo. ¿Carrrizo? Sí. ¿Lo viste? ¿Lo viste mucho, Carrizo? Y yo era hincha, es decir, salí de Bungie, me encantaba Bungie, pero era hincha de River. Y seguía mucho a River y trataba de siempre estar atrás del arco para observar los movimientos, ¿no? Porque considero que los arqueros empiezan a saber caminar el arco, lo tienen que ver de atrás. Y es lo que yo creo que aprendí mucho de Amadeo, fue eso. Argentina, Ricardo, ha tenido tan buenos jugadores, siempre tuvo grandes selecciones. Yo me acuerdo de aquella selección del 58 en Inglaterra que llevó con Corbata, que era un gran jugador. Teniendo jugadores de la talla de Labruna, de Pedernera. Teniendo jugadores fantásticos, inclusive jugadores que generó para otras selecciones como Di Stefano, le costaba a Argentina armar buenos cuadros. El 74 llevó a un gran equipo, Rato Nayala, Heredia, Brindisi, Carnival, buenos jugadores. Hasta que aparece Menotti, como que los junta, los une, como que les da la patria argentina en el campo, ¿no? Pero lo primero que hace es organizarlo. Organizarlo. Es darle una continuidad a la selección. Lo primero que pidió, al margen de poder continuar la selección, es la prioridad a la selección. Es decir, cuando nosotros empezamos en el año 75, que en el 76 hicimos giras a Europa y partidos amistosos, continuamente la selección, en cualquier momento, en el mes, nos reuníamos una o dos veces según cómo programaba él. Lunes, martes, miércoles y los jueves ya volvíamos a nuestros equipos. Es decir, le dio la continuidad a una selección y al margen de dar la continuidad, le dio la prioridad, que eso fue muy importante. Antes, yo creo que los dirigentes mandaban más que el técnico de la selección. ¿Antes de la época de Menotti? En la época de Menotti empieza lo que es la selección argentina. Que es un buen éxito, porque después Argentina empieza a crecer, aunque vengan otros técnicos, y Argentina vuelve a ser una gran potencia populista. Sí, pero el que organizó y le dio su lugar a la selección fue el flaco. El flaco. Y tú eres menotista, por lo tanto. Sí, me gustan las ideas de Menotti. Pero yo me vuelvo a repetir, yo estuve, cuando dije Guastepe, por ejemplo, cuando dije, tuve que ir a Querétaro, que después de Tampico se genera Querétaro. No iba a jugar con estos jugadores como tengo ahora en el Atlas, con esta característica de jugadores, no podía jugar en Querétaro, de esa manera. Es decir, yo creo que, te vuelvo a repetir, para mí un entrenador tiene que ser completo y ver, observar qué jugadores tengo y empezar de ahí a armar un equipo y ver un poquito la idea futbolística. Si a mí me preguntan, sí, mi filosofía es ofensiva 100%, tratando de que si tengo que arriesgar, voy a arriesgar. Hasta más de una vez dije que los resultados para mí son, entre comillas, a mí no me interesa si mi equipo pierde un acero y jugó bien, yo estoy contento. Capaz que gano un acero y voy a la almohada a la noche y digo, mi equipo fue un desastre. Aunque algunas veces los periodistas dicen, bueno, pero lo que mandan al fútbol son los resultados. Para algunos, para mí no. Para ti no. ¿A ti te gusta tener calidad? Que mi equipo juegue bien. Que juegue bien, que juegue, que la gente que vaya a un estadio vaya a ver un equipo de fútbol, un equipo que todos atrás y que gane por un tiro libre o por un gol en contra. Es decir, traté siempre en los equipos que estuve de buscar a los jugadores con características de calidad ofensiva, por ejemplo. No sé, puedo nombrar a Cepeda. Cepeda era lateral. Es decir, cuando yo a él lo piso a conocer, bueno, yo trato de poner a esos jugadores. Quizás otro técnico pone de lateral o uno que tenga mucho más marca y menos ofensividad. Entonces no jugarían los Cafú, no jugarían, qué sé yo, Roberto Carlos, nadie. Porque si vos buscas marca, no podés buscar poner a esos jugadores. Entonces muchas veces dicen, ah, bueno, pero ahí están los jugadores. Sí, bueno, pero poneros. Porque capaz que están en muchos planteles, pero buscas más marca que ofensividad. Nosotros buscamos más ofensividad. O sea, tienes buen ojo clínico para ver futbolistas. Porque Cepeda andaba por ahí en Lirapuato, por ahí perdido, ¿no? Sí. O sea, tienes buen ojo. Tienes buen feeling, vamos. Yo creo que todos los técnicos tienen que tener ojo clínico. No, a algunos les falla. Bueno, desde su punto de vista. Yo creo que cuando puedes pensar que eres entrenador, yo creo que por algo te dan un equipo, por algo estás dentro de manejar 22 jugadores. Yo creo que el fútbol alguna vez lo que tiene es que hoy estamos contentos por el Atlas. Y mañana capaz que el Atlas lo empieza a perder y te quiere matar. Así es el fútbol. Es decir, ya lo aprendí eso. Pero lo que yo busco es que, por lo menos que de la golpe digan que su equipo puede perder. No discuto, que no voy a ganar siempre. Pero busco la idea futbolística de ser ofensivo. Y pierdo si pierdo, pierdo con las mías. Quizá donde uno dice que por qué paras tanto los centramientos, por qué regañas, por qué gritas, etcétera, etcétera, ¿no? Es el trabajo de toda semana. El trabajo de toda semana se ve en resultados sabatinos, Roberto. Sí, la golpe yo creo que ha demostrado con hechos, con lo que ha hecho en muchos equipos mexicanos, que le importa el resultado, pero le importa también y mucho la forma de conseguirlo. Y eso lo agradecemos todos los que apreciamos el buen fútbol. Hablabas hace rato de Menotti. Todo lo que hizo ahí, que es indudable lo que hizo en Argentina. Algo de lo que hizo también aquí en México, en un lapso muy pequeño. De la selección mexicana también tendríamos que hablar antes y después de Menotti. Aunque no haya muchos conceptos futbolísticos que le haya dado tiempo para plasmarlos, sí hay una dignidad para defender la camiseta nacional, una personalidad del seleccionado mexicano que antes no se manifestaba. Y que después ha sido factor fundamental para que se consigan muchas cosas a nivel de selección. Sin embargo, Menotti me parece que después de aquel título de 78 no ha tenido otro equipo en donde realmente se vean plasmados esos conceptos. Conceptos que compartimos todos los que queremos ese buen fútbol. O sea, me parecen ejemplares esos conceptos de Menotti. ¿Por qué le ha costado tanto a Menotti plasmarlos? Y preguntándote a ti, ¿qué tanto te consideras, a diferencia de Menotti, un técnico más pragmático, o sea, más práctico, de trabajar más en lo que es el fútbol cancha y de manejar menos esos conceptos que maneja Menotti, ¿no? Que van más allá de la cancha. Primero que no tengo ni el vocabulario, ni la experiencia, ni lo que... Cuando habla Menotti, es decir, yo lo tuve, por eso lo puedo decir, ¿no? Y a los goles le llega en lo que más, en los conceptos hablado que trabajado, primero yo. Entonces no necesita trabajar quizás tanto. Dos, hay que poner una diferencia entre el jugador argentino, cómo viene preparado y cómo llega a una primera división, y cómo llega a un jugador mexicano. Yo llevo 20 años acá y puedo hablarlo, y no tengo ningún reparo de decirlo. ¿Llega más formado el argentino? ¿Por qué formado? Sí, por ahora sigo diciendo que estamos bastante atrás de un jugador en conceptos, en oficio, en lo que es un jugador ya de primera. Que los resultados, por ejemplo, de Atlas estén ahí, sí están. Pero no quiere decir que yo siga insistiendo que se sigue trabajando mal en las fuerzas básicas. Para mí, lo declaré, cuando apenas llegué a Atlas. O sea, ¿se sigue trabajando mal? Sí. ¿En general? En general. En general. Si yo puedo hablar de lo... En Atlanta no puedo hablar mucho porque, lamentablemente, en aquel entonces en Atlanta quizás no teníamos escuela abajo, no podía verla. Es decir, generalmente en Atlanta, verdaderamente, probábamos más jugadores por amistad y por gente que por algo que venga de abajo. Pero pasé por Chivas, pasé por América y ahora llegó a Atlas. Seguimos cometiendo el error de quizás no pagar bien. Lo dije una vez acá yo en Caliente. Sí, se me parece que lo dije. Si vamos al año atrás y ustedes estaban, yo lo dije. Seguimos buscando al amigo o no se paga bien al instructor o al entrenador. Y es una equivocación. Porque yo no puedo arruinar un jugador de 22 ni 23 años. Difícilmente lo arruine. Pero yo agarro a un chico de 16, 17 años y lo dije acá, lo arruino. Entonces, quizás no esté el trabajo porque no hay la preparación. No está preparado la gente de lo que es verdaderamente ser director técnico de fuerza básica. O sea, que hay un concepto de resultados. Y yo digo que no. A mí no me interesa. Como dirigente yo le diría no. A mí no me des el resultado. A mí dame el resultado a final de la temporada de tu trabajo, quiénes son los que suben. Quiénes son los que progresaron. Quiénes son los que tienen oficio. Y vos agarrás cualquier chico y no tiene oficio. No tiene oficio. Dejen de oficio. Lo que digo es que yo me puedo recibir en X escuela. Pero si no, ya fui a un despacho. Por ejemplo, muchachos de que es abogado. No va a un despacho. No, 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 no. No sabe. No tiene oficio, por supuesto. Tiene todo teórico, pero no tiene oficio. Eso es lo que le falta todavía al jugador mexicano cuando llegué a los 18, 19 años. Igual progresamos una barbaridad. Porque yo creo que ya adelantamos mínimo 5 o 6 años. Porque la sub-23 que jugó ahora, la sub-20, conocíamos los jugadores que estaban. Hace 10 años atrás no conocíamos a nadie. Eso significa que ya en el fútbol mexicano estamos debutando jugadores de 21 y 20 años. Conocíamos a Mendoza, conocíamos a Ortiz, conocíamos a Márquez. Eso es lo que nos está faltando. Trabajar mejor en la fuerza básica. Entonces yo digo que todavía el entrenador, a lo que iba y a lo que te quería decir, es que Menotti quizás en Argentina es más fácil. Solamente hablando quizás ya entiendo y jugando lo que es concepto de funcionamiento de equipo. Acá, si no trabajas horas y horas, no llegamos al concepto que uno quiere como entrenador dentro de la cancha. O sea, te tienes que ir con jugadores ya de primera división a cuestiones elementales. Cuestiones que en Argentina lo ven en la quinta división. Quinta, cuarta división, tercera división. Porque el que ya no pasó en la tercera división se va fuera del fútbol. O sea, danos un ejemplo, Ricardo. Por ejemplo, tienes a jugadores como Sorno, tienes a jugadores como Juan Pablo Rodríguez. Entonces, estos chicos que son jóvenes, jóvenes, han llegado contigo jóvenes también. ¿Les cuesta trabajo entender tu concepto o lo entienden más rápido? No, pero yo no hablo de concepto. Yo no voy a preparar un equipo para la golpe. Yo preparo a un jugador. Ajá. Lo vuelvo a repetir. Lo que pasa es que eso es lo que me critican a mí algunas veces, que creen que yo preparo algo para la golpe. Y yo lo que quiero es que, por ejemplo, un lateral sea para la golpe, sea para Gomejunco, sea para quien sea, para el técnico que sea. Y por eso hablé de oficio. Yo quiero que el lateral sepa lo que es cerrar, hacer una cobertura, qué es una pasada, cuándo va a dar alguna anticipación, cuándo aguanto la jugada, que haga un retardo de jugada. Es decir, tiene que tener oficio. Eso es lo que voy. Y yo creo que eso a los 17, 18 años ya lo tenés que estar enseñando. Y para enseñar algunas veces, quizás tengas malos resultados, porque quizás no trabajas tanto en fútbol, sino que específicamente la defensa por un lado, los medios, los granderos. No me importa si el sábado o domingo yo pierdo. Primero tengo que enseñar su oficio, lo que es un central, lo que es un lateral. Y cuando vos agarrás a estos jugadores, de los que sí hoy están jugando en primera, te das cuenta que todavía viene haciendo su oficio. Diciendo lo que él dijo sobre Menotti, yo voy a ver entrenamientos todavía a Argentina, en las vacaciones. Cuando puedo, voy, porque quiero seguir aprendiendo. Pero me doy cuenta que el jugador de Argentina, 18, 19 años, como por ejemplo un Saviola, sabe lo que es un perfil orientado, sabe lo que es un cambio de frente, sabe lo que es un enganche. Y enganche todavía, ¿no? Y tiene 17, 18 años. Y si es que si no hay que estar jugando en River, no sé. Quizás acá, Ricardo, el ejemplo más claro de lo que apuntas, se da con el Chato Rodríguez y con Osorno. El Chato Rodríguez se llevó un año trabajando con la Volpe para poder jugar, sin ser titular. Entraba y salía. Osorno se llevó más de un torneo en poder ser titular. Yo recuerdo mucho una jugada que tenía Osorno, que le llevó a Ricardo a la Volpe un año quitársela. Aquella recepción con la pierna derecha para acomodarse con la pierna izquierda. Más de un año de entrenamientos con una jugada específica, Ricardo. Te vuelvo a repetir, el Chato quizás sea un poquito diferente, porque tuvo un poquito de mala suerte en lo que es lesiones, ¿no? Hubo una patada de esta y va una patada de esta. Hubo una trabada que hubo ahí sin intención, pero el chico sale con el quinto metotraciano fraturado, y tardó como dos meses. Después viene un tirón. Pero el Chato quizás sería uno de los jóvenes más completos que he recibido yo, de los cuales el que menos técnicamente o tácticamente tuve que enseñar algo. Él capta... O sea, él ya traía, ya traía. Pero ¿qué pasa aquí, Ricardo, que de repente un técnico dice no lo quiero por Chaparro? Y tú sabes que en el Atlas tenían que esconderlo. No me digas, ¿por qué era bajito? Sí, porque el técnico anterior, Marcelo Bielsa, no lo quería. Decía, no, 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 con esa estatura no puede jugar en primera dimisión. Entonces la gente... Se juega muy bien. Es excelente jugador, pero ve, por ejemplo, las diferencias entre un técnico y otro, ¿no? Sabiola es bajito. Muy grande, muy grande. Pablito Aymar es bajito, delgadito, delgadito. No, Maradona por esta... Maradona. Entonces, a eso, a eso. Cuando llega Ricardo Antonio Lavuel para el equipo Atlas, venía una camada de jugadores interesantes que habían debutado, pero que ninguno se había podido consolidar. Es el caso de Estrada, Cepeda, Rafa Márquez, Osorno, Chato, El Tato, Gerardo Torres y Briseño. Todos habían debutado el año anterior con Efraín Flores, pero ninguno se había podido consolidar. Eran atas con gente experimentada, Ricardo, como de Sotita, Pita, Franco, Juan Carlos Chávez. Y se fueron dando los tiempos en base al trabajo de Lavuelpe, quizá. El caso que más llama la atención, el de Miguel Cepeda, que un día de repente Lavuelpe dice, no juega más Juan Carlos Chávez y juega Miguel Cepeda, ¿no? Sí, no, venía jugando Almirón. Y selección Almirón. Y entra Cepeda y la verdad cumplió muy bien. Y me parecía a mí que yo le tenía que haber seguido dándole a él la confianza. Entonces, no lo quería sacar, lógicamente. Ahí es donde yo digo que algunas veces hay en otros equipos. Nada más que ahí lo que decís vos, hubo problemas después. Sacar a un Chávez, lógicamente, y dejarle seguir siendo el titular, Cepeda, hubo críticas. Pero bueno, uno se la juega. Yo creo que ahí es donde yo creo que es donde estos muchachos, creo que se les siguió dando su continuidad a lo que vos decís. Debutar es una cosa, consolidar es otra. Otra cosa que yo hablé en Guadalajara, que lo dije. Todos, como decís vos, habían debutado. Pero cuando yo llegué, estaban los de Soto y todavía estaban... Que ahí es donde se limpia el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que en todo lado puede haber jugadores jóvenes. Ahora, quiero ver cuántos van y ponen a los jugadores jóvenes. Es un riesgo. Hoy te salió bien. Porque aparte, Ricardo, si recordarás... Hoy podemos hablar porque salió bien. Claro. Si yo hubiera perdido tres partidos seguidos, cuatro partidos, estás afuera. Aparte, recordarás, hubo un momento crítico cuando la Volpe dice no siguen más Franco y no sigue Tapita. Va Morelia a jugar un amistoso a la cancha de Colomos. La gente metiéndose fuerte contra la Volpe. Si por ahí no hubiesen venido los resultados, la Volpe ya no estaría más en Atlas. Es el riesgo que tiene que tener cualquier entrenador. Es cuando decía Treya que siempre hay que tener la maleta hecha. Y es algo lógico. O sea, pero es tu idea, es tu forma de ser. Yo recogí una... Todo lo que ellos ya me venían demostrando y fui sacando poco a poco a los jugadores que yo creía que no eran necesarios en ese momento para el club. El club buscaba darle a esas fuerzas básicas que había, empezar a consolidar jugadores. Porque si seguía Franco... Yo no estoy diciendo que Franco no podía seguir, se podía seguir diez años más Franco en Atlas. Pero difícilmente jugaría hoy, hubiera jugado lo que jugó Márquez, lo que viene jugando Estrada, lo que va a venir jugando un Bolaño. Difícilmente, porque tapan al jugador joven. Pero es el riesgo de algunos entrenadores. En el caso mío, que yo tomo esos riesgos y como lo digo sinceramente, tuve la suerte de los resultados. Y bueno, hoy está ahí. Ahora Ricardo, algo muy bueno debe estarse haciendo en Fuerzas Básicas del Atlas para que a pesar de los defectos que tú mencionas del jugador que te llega, se hayan dado tantos casos de jugadores tan jóvenes y tan maduros que son excepciones en el fútbol mexicano. Hace cuánto no veíamos un central de la categoría de Rafael Márquez tan joven. El caso de Cepeda, del mismo Sorno, Juan Pablo Rodríguez. Los jugadores muy jóvenes que ya la mayoría de ellos son material de Selección Nacional, material indispensable. Jugadores que antes alcanzaban esa madurez a los 25, 26 años. En el Atlas hay varios de 21, 22 con una madurez similar. Con todo el mérito que tenga tu trabajo, algo debe haber también de abajo. Algo se está mejorando en ese sentido. O no pondrías tú ninguna mejoría en Fuerzas Básicas en el caso del Atlas. Porque además el Atlas en sí mismo es una excepción en el fútbol mexicano. O sea, hay muchos otros equipos que no pueden ni siquiera compararse. Los Pumas de hace 15 años, pero dejaron de hacerlo. El Monterrey, por ejemplo, presume mucho, algo de lo que tú mencionabas, de debutar a muchos jugadores. Pero no se trata de debutar por debutar. Se trata de debutar a jugadores que son aspirantes a figuras, como ha sucedido con el Atlas. Yo creo que el tiempo lo va a decir. Porque yo te preguntaría, bueno, a ver, dime antes de la golpe. Hablábamos de Pumas. No, lo que pasa es que no sé si antes de ti se trabajaba así en Fuerzas Básicas del Atlas. No sé si es un trabajo. ¿Tú crees que empezaron a trabajar hace dos años? No, me imagino que hace tres o cuatro años. Ahí lo tenías ahí el detectivo. No, es un trabajo que tenía 20 años. No, el mínimo hace 10 años, porque de ahí salió Borgetti, de ahí salió Paro. Atlas empieza, pone las bases para ese trabajo con Luis Garisto. Claro. No, Luis Garisto, él empieza. Porque Atlas era un desastre. Le metían de 100 goles por torneos y todo ese tipo de cosas. Y cuando era Garisto, ellos empiezan a poner las bases ya con jugadores como Chava Mariscal, Héctor López, que empiezan a surgir en ese proceso. Y después entre Marcelo Alberto Bielsa y el Güero Real, cimentan todo ese trabajo que ahora está rindiendo esos frutos. Pero llevará alrededor de 10 años el trabajo. O sea, lo que digo es que me imagino que debe ser una combinación. Un trabajo con cierto sentido abajo y después alguien que le dé cause a ese trabajo. Llega otro técnico que detiene el crecimiento de esos jugadores y no estaríamos viendo a Atlas que vemos. Pero sí tiene que ser algún mérito compartido, aunque tú tengas el 80% y los dos el 20%. O sea, no debe ser esa una combinación ideal a la que debe aspirar cualquier equipo de fútbol. Sería, lo ideal es para mí. Nada más que yo llevo 20 años acá y quisiera ver la cantidad así, tan rápidamente en dos años que podemos hablar, la cantidad de jugadores que hoy están jugando, en la base de jóvenes están jugando ya en primera división. Y lo que yo vi es uno, dos, y alguna vez se entran. Es decir, a lo que te quiero decir, de que hay que ver si, por eso te digo, el tiempo lo va a decir, hay que ver si siguen jugándosela el técnico que venga o el técnico que sigue a Atlas con los jóvenes. Pero también, te volveremos para la pregunta, en otros equipos tú has sacado tantos jóvenes, siempre has creído en un jugador joven. En el Atlante tuviste tanto material humano como tienes ahora en el Atlas para sacar tantos jugadores en cantidad y en calidad como ahora se está viendo, o no nos dimos cuenta en ese momento que había tal producción de futbolistas. Herrera, Gutiérrez, el Profe Cruz, May Barcía, Beto Andrade, Mimo Cantú, Luis Miguel Salvador, siete. Y Félix Enlarco, ocho. Veinte años, veintiuno. ¿Cuáles que empezaron contigo, que recibiste de fuerzas básicas directamente? El año anterior se fueron al descenso, ¿no? El año anterior se fueron al descenso. Casi todos de ellos estaban ahí. O si no estuvieron, es porque no lo quisieron, el técnico que estaba, no lo dejan en el primer plantel y si lo pueden mandar a segunda o lo pueden prestar. Al año que yo llego, ellos se habían estado en segunda, ¿no? Segunda división. Nada más yo te pregunto, vos llevas años como yo acá. Cuando un equipo sube de segunda, ¿qué hace el equipo de segunda? ¿Se queda con toda esa base o compra en el draft todos los jugadores? Compra en el draft todos los jugadores. Dieciocho, ¿no? Más o menos. Entonces yo llevo veinte años acá y esa. ¿Y por qué en el Atlante se quedaron todos ellos? Porque te las jugás. Decime otro equipo que haya hecho eso. Llevo veinte, háblame hasta veinte años, si me voy a hablar desde el año cuarenta, no sé. Háblame veinte años. Todo equipo que subió, todo equipo que hizo, echó a todos o a la mayoría de los que hicieron la campaña en segunda e hicieron todo un equipo nuevo. Está bien, ¿cierto? Para estar a gusto que es un cigarrino de cuchillo. No, no, depende con quién asciendes también, ¿eh? Te puedo decir que los Tigres descendieron y mantuvieron casi un plantel de Primera División en Primera A y al regresar a Primera División mantuvieron la mayoría de ese plantel. O sea, no hubo grandes cambios. El Atlante me estás hablando de un caso similar. Si tú desciendes y al año siguiente asciendes, tienes en realidad jugadores de Primera División. Caso distinto al de un Pachuca que tiene veinte años en Primera A y de repente asciende, claro que tiene jugadores de otro nivel porque es otro problema que habría que atacar en el club mexicano. La diferencia entre Primera División y Primera A es abismal, ¿no? Pero yo creo que va a cambiar en la medida de toda la cantidad de técnicos jóvenes que hay. Se le va a dar mucho más, o se le está dando ya mucho más oportunidad al jugador joven. Antes no. Te lo digo yo que no porque difícilmente se ponían jugadores jóvenes en la plantel. Generalmente iba a ser el Gafis, traía jugadores de treinta años, el de veintinueve, el de treinta y uno, el de veintinueve. Sí, simplemente la edad en que debutaban antes y que debutan ahora ya se ha mejorado. ¿Se creía o se cree que con los de experiencia se pueden hablar cosas importantes? Y este es el éxito que ha tenido Ricardo Antonio en la Volpe con Atlas, que con jóvenes ha conseguido hacer historia con este equipo. Cuando normalmente la gente dice, no, no, para pelear una viguilla o para calificar una final, tenemos que ir con la gente de experiencia. Y es el éxito que ha tenido en la Volpe con Atlas, ¿no? Cuatro torneos, dos semifinales, unos cuartos de final, una final con un equipo de jóvenes. Bueno, vamos a ir a una pausa y la Volpe nos va a decir ¿qué trae siempre en esa libreta que apunta? Carpeta, esa carpeta verde. Carpeta verde. Porque es como Marcelo Biersak, siempre lo encontrábamos con una carpeta, llegaba y así, así, y le decía, y la apuntaba. Llamaba al otro y la apuntaba. ¿Qué trae la Volpe, no? Es más interesante la Volpe, ¿no la he visto? No la he visto. Vamos, vamos a una pausa. Es la mejor muestra de la iniciativa privada por el bien, el crecimiento y desarrollo del fútbol mexicano. Las fuerzas básicas de Atlas son un claro ejemplo de trabajo. Un proyecto iniciado en 1988, cuando José Luis Real se dio a la tarea de formar un equipo de trabajo para crear y buscar el talento propio del Atlas. A los dos años de iniciado el trabajo, llegaría Efraín Flores, que ocuparía el cargo como director de fútbol, que a su vez coordina las fuerzas básicas. Su trabajo e integrar a más de ocho colaboradores buscando desarrollar una propuesta nacional para el club. Existe un área de búsqueda de jugadores a cargo de Antonio de la Torre, Raúl Morales al tanto de los porteros, Roberto Álvarez, coordinador médico, Luis Mercado en la creación de preparadores físicos, Joel Esquivitas, coordinador deportivo, Javier Navarro en la administración, Martín del Campo en la escuela de fútbol, Manuel Camacho en la escuela de Atlas. Así se analizan en algunas de las frases que tenemos por ahí, tenemos otra también de Valdano, de Saki, gente que ha estado mucho tiempo en el fútbol. Yo te quería hacer una pregunta que viene relacionada con lo que ha platicado Roberto y David. Cuando tú estás en una charla técnica en el vestidor, como si el jefe del vestidor, en este caso cuando tienes un equipo muy joven, pues es la Volpe, y les ves cara de niño a todos los jugadores, y vas a enfrentar al Toluca en la final, ¿qué les dices? No, pero son jóvenes, pero estaban, si había juventud quizás faltaba experiencia, sabíamos que Toluca podía tener mucho más culmillo que nosotros dentro de la cancha, pero el equipo está bien conjuntado. Cuando hay equipo, que lo más difícil de tener entrenadores es hacer eso, conjuntar. Por eso algunas veces te dicen, vos fracasaste con los jugadores de experiencia, los equipos que fracasen, porque para mí se me hace más fácil de jugar joven. Sí, en parte sí, pero yo en el momento de ir a jugar ya, por lo menos la última, en la última final, estaba muy convencido que el equipo podía ser el campeón, porque ya el equipo tenía carácter, ya sabía manejar los partidos, ya poco a poco se habían hecho esa experiencia. Yo digo que lo más difícil fue el primer año. ¿Qué prefieres dirigir, a un jugador como Juan Pablo Rodríguez o a un jugador como Fabian Stein? No, no, no habría diferencia en la medida que conozca a la persona. Por ejemplo, justo tocó un tema de Stein, que lo conozco. He hablado pocas veces con él, pero lo conozco. Hablé dos o tres veces ya con él. Hace poco estuve con él. Yo creo que sería más fácil en ese momento con Stein, en la medida que haya profesionalismo. En la medida que tiene que existir un poquito la humildad del jugador grande. Es decir, algunas veces los entrenadores o vemos fuera de México, en el mundo hoy, Italia, que compran y compren. Pero el problema es esas grandes individualidades, si está en ellos la humildad del profesionalismo, la humildad de equipo, la humildad de conjunto, de compañerismo. Eso es lo más difícil para un entrenador. Yo no creo que un Rigosaki se haya olvidado de lo que hizo el Milan, a que después cuando vuelve otra vez el Milan, o la crítica que tuvo en la selección. Yo creo que el técnico ya tiene la capacidad para saber qué quiere de un equipo dentro de la cancha. Ya la tiene. El problema es ahora tener los jugadores a la idea tuya y llevarla a cabo. Para mí eso es lo peor, lo más difícil para un entrenador. ¿No tienes temor de que el Atlas se convierta en un equipo de exportación como ejemplo del fútbol mexicano? De repente, así como te quitaron a Márquez, te quiten mañana a otro y a otro y a otro y a otro, como pasa en el fútbol argentino que de repente salen chiquillos de 18, 19 años y ya están vendidos. Y que Atlas lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo tiene que hacer. Esa es su política. Como fue Puma, como mucho hablábamos de Puma. Era la política de hacer jugadores para poder vender otros jugadores. El problema es lo que yo quería decir a Gómez Junco que tiene que venir este jugador de atrás para yo poder vender a Cepeda. Tiene que venir otro jugador de atrás para yo vender al Chato Rodríguez. Tiene que venir otro jugador para vender a Osomio y así te podría nombrar todos los que lo van a vender. A Uteaga y todo así. Pero si acá no viene, se va a venir el mismo problema que quizá tenga Puma. Se gasta la cantera. Se gasta la cantera. Para mí son camadas de jugadores. Más no me van a convencer que la fuerza básica hace jugadores. Si vos podés tener a alguien que tenga lo que tiene Atlas es que tiene una muy buena organización y buscadores y buscadores de jugadores. Y le vienen. Mientras que no se corte eso, vienen una cantidad de jugadores. Pero en una de esas, yo creo de que capaz no vienen jugadores como lo que quería decir yo a él con esas condiciones que tiene Cepeda. ¿Quién lo hace? ¿Quién se lo va a hacer? Nadie. Es nato, es algo natural. La gambeta que tiene él, la chispa que tiene dentro de la cancha, el manejo que tiene un Chato Rodríguez. ¿Quién se lo va a enseñar? ¿Un entrenador? ¿Un entrenador puede enseñar lo que es ser profesional, motivarlo, hacerlo ganador, que salga a las canchas en cualquier lado a ganar, más lo que es el oficio, más lo que yo pretendo dentro de mi equipo, los movimientos. Pero no les voy a enseñar a jugar, eso es cuando me interpretan mal. Yo creo que tuve yo la suerte de estos jugadores, de encontrarlos, de verlos, como dijiste vos al principio, tuve el ojo clínico, los vi, y ya los puse en la primera. Y tienen el fútbol para desarrollar lo que está haciendo Atlas. Más no me van a convencer que si a mí me venden mañana al Chato Rodríguez, a Cepeda, yo me voy. Desde ya te lo digo, yo me voy porque yo veo lo que viene acá abajo, que es lo que dice Gómez Hum. Ah, sí, bueno, que dirija otro. Yo no me dirijo lo que viene acá abajo, hoy por hoy. Si hoy a mí me dicen, aclaro esto, que venden a Cepeda, al Chato Rodríguez, a la base de mi equipo, yo me voy. Más allá que me digan que tengo, Atlas que sea la mejor hoy fuerza básica que hay en México. Porque la base, la base que viene no es buena, lo que voy a decir. Porque vos, más allá de que tengas toda la mejor fuerza básica, la mejor organización, la mejor administración, sí, está bien. ¿Y los jugadores qué? A menos jugadores. A menos que recibieras jugadores a los que les vieras ese potencial. Bueno, pero hoy te lo puedo decir. Corregiste muchas cosas en algunos casos. Es que yo conozco a todos los que vienen abajo. No, por eso. Yo ya trabajo con ellos a día de la mañana. Pero de los actuales, de los hornos que recibiste, del Cepeda que recibiste, Juan Pablo Rodríguez que recibiste, a los que son ahorita, sí hay una diferencia fundamental. Sí, pero es una... Si hubo un trabajo ahí que los hizo mejores futbolistas. Un 20, un 30, no te pongo más. Entonces, si hoy, el presidente mañana dice, vamos a vender a este, a este, yo ya lo había dicho antes esto, ¿eh? El señor sabe que dije, a mí me venden los jugadores, yo me voy. Es porque yo ya conozco lo que viene acá abajo. Es decir, no soy un entrenador que solamente entreno con el de la primera y no me preocupo por los que vienen abajo. Sí me preocupo por los de abajo. He entrenado alguna vez a las 10 de la mañana con un grupo de jugadores que son los que están viniendo de abajo. Pero las condiciones no son las mismas. No es la misma camada de jugadores que hoy tenés. Quizá le pasó a la misma Atlante. No hay otro Luis Miguel Salvador, no hubo otro Herrera, no hubo otro Gutiérrez, no hubo otro Andrade, el mismo Cantú. No. Más allá que vos digas que tengas las mejores fuerzas básicas, eso es natural del jugador, tenés que tener la camada de los jugadores. Hay años que salen mejores jugadores, claro, obviamente. Eso es lo que te quería decir. Y los que salieron antes tú sabías que podían ser suplidos. Pavel Pardo, por ejemplo, sale de ahí, tú sabes que va a haber quien los supla. Había. O en ese momento lo considerabas indispensable a Pavel Pardo. Sí, pero en el caso de que Atlas es vendedor, sí, cuando a mí me... Dices, lo puedo suplir ahí. Cuando te hacen la pregunta ¿y Pardo lo puedo vender? Véndalo. Porque el primero que iba a ir ahí era Cepeda. El segundo muchacho que hoy está en San Luis. Ah, en los Flores, sí. Que yo lo degusté en Veracruz me parece un partido. Y después venía Méndez. Que tenía 17, 18 años. Pero ya vi que sí me podía arriesgar a veces, me entendés. Tengo a este y lo hago a este. Pero tiene que... Lo tengo que ver y verle que tiene algo. No, y lo ideal es eso, que el directivo siempre le pregunta al técnico. O sea, no vendas por vender nada más. No, sería lo ideal. Y me dejes desmembrado al equipo. O sea, tú estás hablando de un Atlas que cada año contemplas tú como aspirante a un título. Entonces, por eso dices quiero seguir siendo competitivo y quiero mantenerme en la pelea. O sea, no acepto que me quiten a tres o cuatro jugadores. Ahí viene el primer error. Pese a Atlas no tiene el compromiso que tiene un América un Cruz Azul un Chivas. No, no compromiso pero si es un objetivo que te has planteado. No, no. Una vez discutí con el señor. Ir a... Ir a... Y se lo dije. Ir a América ir a Cruz Azul ir a Chivas no... No podías haber hecho lo que hiciste en Atlas. No, obviamente no. No tienes el tiempo, claro. Entonces... Es el resultado inmediato. Cuando vos te dicen ¿Por qué fracasaste en América? La lógica. Tuviste malos resultados te vas. En Atlas quizás me hubieran aguantado diez partidos. quince partidos. No, no tuvieron que hacerlo porque ya vinieron los resultados. Pero si me entendés que hay equipos para formar jugadores. Hay equipos que están para eso porque no tienen tantos compromisos. Lo va a tener. Ya lo quise tener Atlas. Hoy yo ya tengo más compromiso hoy como entrenador de Atlas que cuando hace dos años que asumí la responsabilidad. La misma gente que a donde te rodeas que yo vivo en Guadalajara te manda que ya tienen que ser campeón. Obviamente. Y ahora no puedes hablar y decir estoy haciendo jugadores. No, no, no. El Atlas ya empieza a tener una responsabilidad. El Atlas ya llega a un punto que sería el idóneo para cualquier equipo de decir puedo formar jugadores y cada año pelear el título siempre y cuando me deshaga de jugadores que pueden ser suplidos. Algo que no supieron hacer los Pumas en su momento. El Atlas ya puede compaginar ambas cosas. Ya puede decir voy a formar jugadores y puedo pelear por un título. Ya no necesito tres años de celebrar porque ya puedo estar con el título. Vamos a pedir permiso acá a Televisión Azteca para ir a consejeros porque también es el apoyo de eso. Lo que pasa que eso es lo que quiero hacer entender yo alguna vez a la gente o al mismo dirigente que lo que vos decís es la realidad. Hoy podés vender como vendiste a Marquez y vas a ir supliendo a ese jugador y hasta ahí porque tuvimos que traer a Córdoba. Tuvimos que traer a Córdoba. Si vos mañana vendés a otros jugadores cuidado que si no haces caso cuidado porque pasa lo de Puma. Quizás tenga que hoy que retener tres años de Pedro o cuatro. Lamentablemente es muy difícil te lo digo de ella porque el jugador hay que respetar también la opinión del jugador. Si el jugador mañana me dice me quiero ir a Cusazuno me quiero ir a América que lo dejo no, te quedas en alta y ahí viene como se caen los equipos. Ricardo la época de Pumas Pumas tenía contratado a entrenadores casi siempre por un periodo de cuatro o cinco años trataba de mantenerlos para poder sacar su cantera de jugadores llegaban a ser campeones llegaron a ser campeones perdieron títulos por darle jugadores a la selección nacional yo me acuerdo un Pumas Tigres que Pumas quedó desmantelado por la selección que fue a jugar la Copa del Mundo en Argentina y de repente se reforzaban con algunos jugadores claves extranjeros yo creo que el trabajo de Pumas fue que empezaron a fallar los hombres de monitoreo los hombres de ver a jugadores y por supuesto también creaban sus propios entrenadores y empezó a fallar a fallar ahora parece que se recupera un poco pero no sé si sea el mismo tema del Atlas a fallar a ese no lo conseguí por ejemplo Urti a 18, 19 años ya paraba no sé por ahí debe andar no sé bien la edad justa el que lo vio lo observó y muy buen ojo y que mañana ese señor recorrerá todo Sonora ¿no? el Mochis sí no el Mochis pues sí tendrá que recorrer Sinaroa tendrá que recorrer todo Sinaroa para conseguir otro eso es lo que quiero decir que no sale otro fácil como si no si no salían los hosts o no ¿por qué sacaron Maradona? no es muy difícil eso es lo que yo de Agnesia quería explicar cuidado que las camadas de jugadores de Agnesia hoy les salió pero mañana te quiero ver ahí viene el error del dirigente que lo que decía con Puma lo que pasó que no se da cuenta que quizás no puedas tener un equipo como tenés hoy con los jugadores que hoy están en fuerza básica Ricardo pero por ejemplo si ok ¿sabes qué? durante dos años no vendemos a nadie nos quedamos con este plantel si el jugador quiere si el jugador quiere si logras retenerlo económicamente entonces ¿qué pasa con las camadas que vienen atrás? por ejemplo en Atlas tú te preguntas ¿qué pasa con Juan Pablo García? con Andrade con Urteaga con el hijo de Chabarín ¿cuándo van a poder ser titulares? porque es un equipo que tú ya lo mencionabas objetivo primordial ¿titulado de qué? por eso si tú si tú vendes no se va a Osorno no se va a Cepeda yo no dije eso no 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 yo tampoco yo vendo cuando tengo cuando no tengo abajo no vendo a donde vos vendás y no tenés nada abajo me armás con el equipo pero Atlas por su diseño y por la estructura con que está creado ande a dirigirlo vos ya que sabe tanto no puede pasar dos años sin vender jugadores no puede pasar no puede pasar y vuelve a tres años atrás que estaban con careta y velador claro pero Ricardo ¿con qué mantienen el equipo? eso es algo que tú ya has visto ¿con qué mantienen el equipo? bueno pero eso no es problema si este año les cayó del cielo la venta de Rafa Márquez para poder solucionar algunos problemas económicos para la parada habíamos vendido ya López claro y se vendieron algunos chicos y se prestan algunos chicos como el caso de Avilán como el caso de muchos chicos que se prestan claro ahora vos qué querés inventar ahora vos no querés gastar no hay una economía y querés tener un equipo de primera división y bueno andate a primera si no tenés economía ¿qué querés que haga? ahora vos no podés decirle a la gente que está oyendo a la gente que está escuchando que no vendo igual como vos querés decir vendo igual si bueno andá vos a dirigir porque a mí me matan si yo mañana el equipo no funciona o vos te querés que yo tengo ya comprado todo yo pierdo tres partidos y te quiero ver lo que pasa con la gente o no aguchaban el otro día en el primer tiempo contra Zelaya y escúchame perdé bueno pero eso es ahora ya porque ya el equipo es responsabilidad del dirigente es responsabilidad del dirigente si tiene si tiene la lo que es administración lo que es una economía para tener un equipo de primera división claro más no es es problema mío si yo le digo señores este es un equipo claro este es un equipo competitivo que no te estoy diciendo que voy a ser campeón es un equipo competitivo para pelear que vas a pelear ahí no ustedes venden bueno la verdad yo ya creo que tengo un poquito de experiencia y ya me mandé alguna de esas por querer ser héroe y sabe como que es no héroe basta no hay héroes además es el factor económico que manejan tanto los dirigentes si el atlas que vende mucho más de lo que compra pierde dinero yo pregunto que equipo gana dinero porque yo no les creo a los directivos que sean nada más de la caridad todos porque todos pierden dinero y todos quieren estar ahí entonces si el atlas que forma tantos jugadores en los últimos años y que vende bien y vende mucho más de lo que compra me imagino o hay un o ahí como estará la balanza atlas difícilmente compra normalmente se queja de perder dinero entonces quien puede ganar dinero en el fútbol ya sé que las entradas no pueden ser aunque tiene buenas asistencias es muy barato ahí el boleto en el Jalisco no tiene las entradas que tienen tigres y rayados la televisión la estática la publicidad las entradas todos esos ingresos todo eso ayuda a tener un club de fútbol profesional y con todos esos ingresos que puede tener pierde los 18 equipos pierden son damas de la caridad todos los dirigentes tiene una ventaja en relación al resto de equipos los sueldos que paga por ejemplo ahí hay algo importante que consiguió Ricardo Antonio no es una nómina muy alta es una nómina muy baja por ejemplo cuando llega Ricardo Antonio en la volta él se encuentra con un problema que a los muchachos les hacen un contrato por tres años y era de 1500 pesos el contrato de 1500 pesos mensuales jugadores de primera división jugando o sea un jugador como Zorro ganaba 1500 pesos sí el Xato Rodríguez 1500 pesos y ahí tiene que ahí hace una labor importante Ricardo Antonio de convencer a los dirigentes que un muchacho que está jugando en primera división no puede ganar esa cantidad y ahora afortunadamente se ha corregido eso ¿no Ricardo? porque ya se consiguió porque no se puede alimentar no puede vivir con eso pero también escuché a ellos y tienen toda su razón es una una infraestructura de lo que es pagarle porque ellos le empiezan fíjate que tienen una casa club que hay como 50 52 chicos alimentación donde duermen es una infraestructura que yo tampoco quise romperla nada más que yo les decía que los jugadores que ya estaban en mi plantel que ya habían llegado que ya el valor del jugador ya también había subido tratar de pagarle un poco más para que puedan tener una buena alimentación que a mí lo que más me interesa era el jugador yo sé que el jugador después va a ganar dinero pero en este momento lo que más me interesaba es que el jugador pueda tener para ir a comer a algún lado a nosotros se puede decir acá a nosotros nos ayudan mucho TOX tarjetas a los jugadores para que puedan comer sí, sí desayunar comer, cenar sí, lo que quieras una tarjeta y vos vas y la presentás y nos ha ayudado mucho y yo eso la verdad es el señor desde Atlanta pero fíjate una cosa a la golpe el Márquez por ejemplo a lo mejor cuando tú llegaste ganaba 3.000, 4.000 pesos o el Márquez los 1.200 o 1.200 es un jugador cotizado, bien pagado es como Puma yo creo que que Atlas más o menos o estudiaron o se encontraron y cuando te firma el primer contra de esos 3 años que él dice no estás jugando quizás en la primera división estás ya te vieron como un futuro y te dicen bueno, vení debemos que podés ser jugador de primera división firmado por 3 años lógicamente hay unos cuantos así entonces lógicamente la infraestructura o la economía del club no puede tampoco a mí me protestaron o tuve problemas porque rompí todo eso pero no lo quise romper porque yo sé más que ellos nada más que yo pedí de que hoy 1.800 pesos eran 1.800 900 por quincena lo veo difícil que se pueda alimentar bien el jugador yo fui más por la alimentación si fui más que le de un bono una ayuda nada más es un punto importantísimo hace rato hablabas del jugador mexicano cómo llega primera en comparación con el argentino en cuanto a la formación pero qué decir de la alimentación el futbolista argentino también que llega a primera división a los 18 años está mejor alimentado o sea hay un déficit alimenticio del futbolista mexicano que no vas a corregir tú ya con el jugador de 19-20 años o sea tú dirías que se tiene que trabajar más abajo porque el que se alimentó mal los primeros 10 años de su vida ya está en desventaja si ves la alimentación como un problema como un factor que debe ser atacado para mejorar nuestro fútbol si por supuesto vos sabes que un chico de 15-16 años todavía está en desarrollo una mala alimentación muy bien ¿quieres fumar tu cigarrito? no vamos a pausa volvemos a seguir creo que es perfeccionista y a la vez enojón porque bueno a veces no salen las cosas como él las planea durante un día o dos días y bueno la verdad que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener a un entrenador que se mete de lleno con nosotros y que trabaja al 100% pues más que difícil creo que en su trabajo es un señor que se mete de lleno que te dice las cosas de frente y eso es lo que nos ha ayudado a tener un equipo competitivo yo tuve a Efraín y a Jorge Correa como entrenadores y bueno he visto que Ricardo es un entrenador que se mete al 100% y bueno ahora me gusta más este Atlas porque es un equipo que aspira al campeonato La importancia de los técnicos se ve reflejada en que a los técnicos les paga más que a los jugadores y ese Bilardo es verdad eso la golpe la importancia de los técnicos les paga más que a los jugadores algunos técnicos que algunos también que a algunos jugadores si me imagino no no es real no es real normalmente gana más el jugador que el técnico normalmente ¿cómo? normalmente gana más el jugador que el entrenador no ¿no? ¿todo? no todos los grandes figuras no, el entrenador está por encima del promedio pero la figura de un equipo el jugador va a ganar más que el técnico seguramente puesto pero cuando llegué a Chivas que habían hecho todos los logros que se yo Madero Galindo habían salido campeones y todo el Zuli el Chupón pero ganaban el doble fácil el triple que yo ¿tú crees que está muy disparado los precios en el fútbol no solamente en México sino en el mundo a excepción de algunos equipos como el Atlas ¿tú crees que se paga mucho por un jugador? ¿tú crees que un jugador puede costar 46 millones de dólares? lo que pasa es que habría que hacer un estudio de mercado para saber verdaderamente lo que da también el fútbol yo no podría decir si un jugador es caro 10 millones de dólares por ejemplo el curso de Coutempo pero no sé quién dijo porque no ah usted nosotros hicimos la pregunta si valía o no valía 10 millones de dólares yo creo que lo vale ¿tú crees que lo vale? y usted ve Argentina ¿por qué vale el juego de Argentina? porque los promueve el gráfico ¿eh? los promueve el gráfico la Roma pagó 20 millones por Samuel por un sagrado central claro promueva más el juego también mexicano quizá que el juego mexicano todavía vuelvo a decir nos falta conocimiento nos falta porque yo hace años que estoy acá nos falta claro hacernos ver todavía en el mundo todavía no no hemos pasado esa barrera yo creo que por ejemplo la Copa Libertadores que se haga un buen papel ahí la una selección que siga compitiendo continuamente no que se pare tanto sino que en estos momentos vuelva a salir a jugar a Europa y demostrar que el jugador mexicano está listo porque está preparado yo creo que Coutempo fácil puede jugar en Europa no sé Luis Hernández un montón de jugadores que no vendría el caso de nombrar todos algún y el que sea y usted el otro día hizo esa pregunta para mí lo vale es decir lo vale en consideración que si yo veo Palermo y dice que vale 25 millones de dólares y veo Coutempo Blanco eso vale 50 yo como entrenador ahora si después me dice que Coutempo Blanco va a Europa y no quiere jugar es otra cosa pero hoy viendo jugador por jugador en característica en lo que es hoy un Palermo Blanco y lo que es un Palermo debe valer 50 y me quedo corto también 75 pero somos un país un país más de importación que de exportación de jugadores somos somos bueno así hemos ido hace 10-15 años Colombia también era así también era así ah bueno y ya hoy hay jugadores como Valderrama como que se yo muchos yo creo que estamos ahora en el momento que México tiene que empezar a exportar jugadores y que acá mismo yo creo que el problema más grave es esto que acá se gana bien y el jugador argentino muchas veces no gana bien porque viste lo que salió ya que le dio usted mucho el gráfico lo que salió creo que gana un Palermo quizás no gana tan bien como entonces la lógica del jugador insiste en irse y el jugador mexicano quizás insiste en quedarse eso es algo que también hay que estudiar bueno la Volpe es un maestro utilizas mucho el pizarrón en los entrenamientos si me gusta usar el pizarrón porque creo que visualmente el jugador como juega tu equipo como lo paras en la cancha en un pizarrón te traemos un pizarrón y lo pones si si de acá le digo lo que pasa es que el formal es no saber dibujar tú lo pones a un ladito la normal la normal porque los entrenadores las tácticas el relevo la pasada todo eso es que vamos a poner el sistema madre el sistema madre así le llamas tú el sistema madre muy bien bonito nombre ¿por qué? está bien 5-3-2 5-3-2 pero por ejemplo tenés un jugador como la vallan de característica que no tiene ningún problema y haces así viene acá y abrimos un poco como es 4-4-2 o sea lo harías en qué momento ahí quedó hasta ahí quedó en qué momento varías en cómo te voy a decir varías pero al rival a mí una de las cosas que quizás también he equivocado hace poco me reí mucho porque el señor Capa que también lo respeto mucho y públicamente lo digo cuando yo fui en el año 86 87 de Argentina a aprender el señor Capa estaba entrenando en Banfield y yo ya sabía un poco que lo ha oído que me habían dicho que trabajaba muy bien que un técnico ofensivo un técnico que achicaba en aquel entonces achicaba a Banfield y achicaba muy bien entonces me quería acercar a él al principio no pero después al final me dio la chance no solamente la chance de ver sus entrenamientos y todo que lo que más algo para uno grato de que alguien como a diferencia de lo que decía recién Grigol él me llevó a su casa a su departamento y con no me olvido más agarró el pan natal y dije bueno me va a hacer un sound no empezó a hacer las bolitas y formó los equipos como estaban parados con bolitas entonces el otro día hablando así de sistemas me contestó va o la tiró al aire así diciendo que los sistemas son números telefónicos entonces yo me empecé a matar de risa pero cual es yo a diferencia de su pensamiento cual yo respeto mucho yo digo que los equipos según el rival qué sistema cómo juega yo me paro porque considero de que si juego de igual a igual juego contra un equipo que tenga menos calidad de jugadores que los míos que yo considero no juego con Monterrey veo qué jugadores tiene de juego de igual a igual y te juego de igual a igual pero si yo veo que quizás individualmente el rival me supera por individualidades trato de jugar diferente trato de estar mejor parado en la cancha tratando de llegar dos contra uno o achicarle o buscar otra variante vamos a suponer una cosa Ricardo vamos a suponer que ya eliminaste a los venezolanos que estás en la Copa Libertadores que para ti también es una gran experiencia como entrenador porque me imagino que jugaste la Libertadores como jugador pero no has dirigido la Libertadores entonces de repente te encuentras con que el Atlas tiene como rival te toca un grupo complicado te toca el Boca Juniors y te toca por ejemplo el Deportivo Cali y dices voy al campo del Boca Juniors tú juegas con el Atlas defensivamente no defensivamente el campo de Boca o vas y le juegas como juegas en el Jalisco no, no trato de jugar de igual a igual pero diferente de sistema tú no quieres decir que me voy a tirar atrás para nada jamás me he metido para atrás yo creo que en la medida que más le saque el balón al rival lo dije también una vez acá más chances tengo yo de ganar el partido en la medida que yo maneje el partido algunas veces lo podés manejar mal pero por lo menos no me gusta regalar la iniciativa no me gusta dejar que el rival haga y yo me defienda para el contragolpear considero de que acá aclaro que después dicen que la golpe eso se ha agrandado aclaro que es mi idea yo al rival si lo puedo dejar pensar lo menos posible mejor si te puedo hacer pressing desde tu área mi equipo tiene que ir a presionar para ti la posesión del balón es un requisito fundamental que eso se obligo a mi equipo a tratar de que tener la pelota el máximo de tiempo posible ahora se habla mucho de la posesión del balón en el fútbol no es ataque sino defensa Manolo no Saki bueno Manolo lo dijo una vez aquí en un programa contigo si pero los mejores equipos en la historia del fútbol siempre han sido los que más tiempo tienen la pelota los que mejor juegan porque cuando yo jugaba antes con línea de 4 yo creo que uno de los problemas que más tiene el fútbol mexicano alguna vez se recorre desde adelante hacia atrás de adelante hacia atrás si por ejemplo en Argentina se juega mucho contra el volante y por ejemplo Humberto que viene de River es muy factible que él sepa que si la jugada viene por el lado contrario él llega de acá hasta acá hasta el área mía te protege a la lateral es decir te hace este recorrido tranquilamente el jugador mexicano en este recorrido así es olvidadizo y le gana mucho a veces las espaldas como yo fui arquero acá antes yo vi observé eso muchas veces entonces yo puse este como sistema madre porque yo ya con uno más acá no tengo nunca ese problema considero que soluciono un poco el problema del volante que me curra hacia atrás sino que siempre salgo yo de atrás hacia adelante para presionar y aparte con una ventaja importante que tiene Ricardo la golpe en Atlas la mayoría de jugadores son capaces de jugar hasta 2 o 3 puestos y que eso desequilibra porque por ejemplo no sabes dónde te va a poner la golpe a Cepeda si te lo va a poner de carrilero derecho de volante por derecha ya no se usa eso de carrilero es un defensa volante un defensa volante o te lo pone atrás del centro delantero o en el último de los casos como delantero dónde te pone a Castillo como segundo centro delantero junto a Santillana atrás de Santillana por derecha dónde pone al Chapto como volante de recuperación más adelantado la ballen que juega distintos puestos es decir tiene una gran ventaja tiene variantes tiene variantes hay en el Atlas 5 o 6 jugadores que pueden jugar 2 o 3 puestos y ahí es cuando vienen los cambios que hace Ricardo hay otros a lo mejor como Estrada o Osorno que les cuesta más trabajo el poder desempeñar 2 o 3 puestos pero hay jugadores como Cepeda Lavallel Castillo Ricardo que son importantes para lo que tú pretendes en eso yo creo de que hoy el Zulbo te hace ese requerimiento que el jugador hoy sepa en algún momento ser un lateral ser un extremo abrir la cancha Cepeda que tranquilamente se te puede ir de 9 pero vuelvo a repetir y esto lo vuelvo a aclarar no es el entrenador tenés los jugadores para poder hacer eso que vos lo pulís lo explotás el jugador sí yo lo puedo le saco hasta lo que dé si a mí Cepeda me aprendiera hasta de central que aprenda de central si tiene las condiciones porque hay momentos que X rival te sale con uno con un solo 9 y el otro día yo tenía una diferencia por ejemplo numérica a favor si a mí se me quedan dos centrales ¿a dónde tengo la diferencia numérica? a favor entonces alguna vez ese central tiene que saber llevarme la pelota hacia arriba para preocupar a un volante de ellos para poder hacer eso es una cosa que yo requiero que mi equipo sepa esas cosas ahora Ricardo se habla mucho de sistemas y creo que hay una confusión comparándolo con las formaciones hay gente que dice el sistema de este equipo es el 4-2-4 cuando un sistema va mucho más allá de eso tu formación inicial es un 5-3-2 a partir de esa formación vas elaborando un sistema que implica muchísimas más cosas otro equipo que juegue también con una formación inicial de 5-3-2 no está utilizando tu mismo sistema abarca mucho más que una formación después viene el sistema de línea de 3 porque la puedes hacer con dos jugadores que sean stoppes y yo no te juego con stoppes y además de la formación inicial parten los movimientos de cada jugador por eso te decía que desde acá empieza mi equipo pero este puede ser extremo extremo y adelantar las líneas y jugar 3-3-4 y así le vas dando la variante o el partido como se vaya realizando dentro de la cancha y yo te digo que a los 5-10 minutos te empiezas a dar cuenta qué hizo el rival cómo podés vos contrarrestarle por dónde podés atacarle más allá de lo que hayas pensado en la semana que nos conocemos todos acá cómo jugamos hay técnicos que dicen que se trabaja defensivamente que enseñas al equipo cómo pararse movimientos para defender cómo hacer coberturas etcétera y que a la ofensiva no hay nada que hacer ahí entra nada más en juego la imaginación la creatividad del jugador y sin embargo me da la impresión de que tú desde hace muchos años demostraste que se puede trabajar mucho en el aspecto ofensivo de un equipo yo creo de que tú fuiste jugador yo fui jugador en casi la misma época nosotros trabajábamos en línea de 4 quizás algún entrenador todavía agregaba a los volantes y de ahí trabajábamos que nos atacaran 8 o 7 yo estaba en el arco por eso me acuerdo de eso pero después viene la segunda parte yo decía bueno esa es la primera fase no tengo la pelota como me defiendo ahora viene la segunda tengo la pelota ¿qué hacemos? ahora quizás uno porque yo arranqué de Huastepe quizás por haber arrancado de Huastepe y no teníamos los grandes jugadores hechos todavía que recién después empezaron a ser los Castañón Gómez que después pasó al Cruz Azul Patiño Frías y todos esos jugadores jóvenes que era de una selección que tenía Churro Ríguez no sí pero estaba Churro Ríguez pero el señor ¿Portugal? Vadillo Vadillo Mercado Vadillo Joaquín Vadillo tenía una selección más peor que tenía como 40 partidos yo bueno de ahí sí se formó casi la base de Huastepe que después se transformó en Ángeles de Puebla ¿no? creo que ahí yo vi que al no tener las grandes individualidades que vos decís porque yo digo ah sí bueno después tenemos la pelota y que juega así que qué fácil si tenés grandes jugadores porque si tenés jugadores que quizás lo único que tienen es dinámica lo que yo empecé a buscar es que bueno el extremo le haga una venida así que venga que vote a buscar el balón para que a ver qué hacía el lateral que me deje un espacio y yo hacía la pasada en una triangulación y de ahí empecé a trabajar y trabajar entonces creo que casi todos los equipos que pude trabajar que pude desarrollar eso es lo que decía anteriormente darle opciones a que tiene la pelota no empezar a trabajar ofensivamente lo que decís tratar de que el equipo no trabaje nada más en lo que es defensivo y no en lo ofensivo en lo que yo viví como jugador tengo que reconocer que muy poco se trabajaba eso diría dos o tres vía el flanco vía pedernera y paro de contar generalmente los trabajos eran la interescuadra libre o trabajos defensivos puramente defensa es decir siempre la faceta de no tener el balón y yo decía bueno y cuando tenemos y como que me quedo acá y siempre yo estoy encima más allá que vuelvo a insistir que está en que el jugador desarrolle lo que él vea porque ahí ya no está el técnico pero tratando siempre que a mi jugador lo que yo le quiero decir es que darle opciones alguien que le pase por afuera alguien que se le acerque un cambio de frente si ciertos lineamientos a tal grado que después él decide hay jugadores del atlas que pueden llegar a cierta zona del campo y ellos sin ver a sus compañeros ya saben en donde deben estar por lo menos yo le digo de primera de primera porque ahí tiene que estar el otro de primera tratar de las triangulaciones de primera muy bien vamos a una pausa y volvemos es mucho más lo que te deja mucho más lo que te da que que en este caso lo negativo lo negativo que se puede presentar es importantísimo la capacidad la capacidad que tiene la manera de transmitirlo y la manera de empujarte hacia el frente de hacerte dar cada vez más de no dejar que ningún jugador se relaje y estar en cada práctica en cada partido amistoso o de competencia oficial estar siempre con luces prendidas y siempre preocupado por ganar que es algo que inculca de manera positiva y que te hace pues convertirte de pronto en un equipo regular para ganar de manera positiva y que te hace Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 90 minutos no es tanto el sacrificio que se dice que un jugador no puede aguantar. Hoy está preparado físicamente como para aguantar esos 90 minutos. Porque en Ata. Lo que está en la mente del jugador. En Ata se dio un choque interesante en fuerzas básicas con la llegada de Ricardo Antonio en la vuelta porque los ejercicios porque los ejercicios diseñados en fuerzas básicas eran en su totalidad defensivos persecuciones todo lo que le gustaba a Marcelo Alberto Vils y de repente llega la vuelta y dice yo quiero jugadores que sepan enganchar de frente al marco que sepan recorrer líneas y que es algo en lo cual ya se está trabajando porque hay un caso Ricardo te acuerdas un técnico en Atlas en fuerzas básicas amarraba a los centrales yo no con un con un con un mecatito quería ganar para que no para que no se movieran de su zona. Son diferentes trabajos que considero yo que cada uno tiene que respetar lo que pasa que yo puedo a través con Efraín Flores que hay una bastante buena relación que quizás a donde no hemos quizás no concuerdo con él es lo que lo que dije hoy acá que es muy interesante que el jugador vuelva a insistir que tenga cosas natas cosas naturales. Yo no creo que haya ninguna fuerza básicas en el mundo que haga jugador habilidoso la visión de un Mohamed no la haces en una fuerza básica ese golpe de estar mirando por un lado y jugar por otro lado que le podés explicar al jugador mirá cuando mirá para allá no marques tanto el pase hace así amagar si le podés decir pero está mucho en el jugador propio. En eso es lo mismo que quizás no, al menos que no. O sea, tú quieres un jugador más completo que pueda jugar con cualquier técnico y en cualquier sistema, ¿no? Sí. Eso es lo que pretende Ricardo. Yo te decía que yo, yo se asumo una responsabilidad que yo creo que más de dos o tres años no dirijo más en lo que es primera división. Yo quiero ser director general de Fuerzas Básicas. A mí me gusta trabajar con los jugadores jóvenes. Pero de 17, de 16, de 18 años tampoco me gusta. Ya que estés más cerca. Yo creo que considero que a los 12 años yo lo dejaría libre a un jugador de 12, 13 años que le voy a quitar de poner trabajito para mí que se haga. Yo creo que ya va a venir el tiempo para hacer los trabajitos. Yo pensaba hacerte una pregunta en este momento, una suposición. ¿Qué preferirías dirigir? ¿La selección argentina o la selección de México? ¿Hoy por hoy? Hoy por hoy. Tengo que dirigir la selección de México porque no jodirse más que la selección argentina. La selección argentina no lo hago nada. No, lógicamente. Uno como entrenador tiene que conocer los jugadores. Yo acá creo que llevo 20 años y conozco perfectamente el medio. Quizás hoy llegue yo a dirigir el medio argentino y no me encuentre con muchos problemas. Tendrías que pagar derechos de piso, dificultades. Sí, lógico. Segurísimo. ¿En México te gustaría dirigir la selección nacional? Sí. ¿Te gustaría ir a un mundial? Sí, no, ¿eh? Sí, no. Yo creo que más allá de que llevo 20 años acá, sos extranjero. Y cuidado. Ya tengo un poco de miedo. ¿También existe ese...? No, miedo a mi trabajo. Miedo a que quizás que yo soy tan ofensivo, agresivo y que iría... Explosivo, podemos decir. Y que iría... No, no, no. Pero no, no. Fuera de los entrenamientos. Sí. Este... Agresividad de mi equipo. Que buscaría ya ver qué pasa si juego igual, 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 igual de acá. Salir... O sea, ¿tú le jugarías de igual a igual a Holanda, por ejemplo? ¿Yo? Sí. 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 ¿Por qué no? Es que yo no... Seguimos hablando... Yo llevo 20 años aquí y seguimos desde hace 20 años. Y yo creo que hoy, vuelvo a repetir, un Luis Hernández, un... Quizás Ramón todavía no ha dado el estirón, pero Ramón, el mismo pardo, jugador. Es que yo considero que cuando veo a los holandeses o a los animales, que... ¿en qué los envidio? ¿En qué sentido? Yo como entrenador digo... Ah, no, Debor o... ¿quién? ¿No te impresiona ningún equipo? Te impresiona por lo que yo creo que tienen ellos ya. Son gente que ya tienen un nombre dentro del mundo y lo respetan. Y el jugador ya sale a ganar, ya tiene la mentalidad. Y lo que a nosotros nos falta todavía es la competencia esa a que nosotros creamos a ganar. Bueno, nada que le hago una pregunta. Yo llevo 20 años acá. Yo no vi perder la selección mexicana. Yo no vi perder la selección mexicana en México. Sí, es mucho. Entonces yo, ahora, te pregunto esto. ¿Cuál es la diferencia de la Azteca que jugar en, no sé, Estados Unidos o jugar en El Salvador o jugar en Italia? Yo creo que entonces podría jugar un poquito más de igual, igual, ¿no? O no. Podría ser. La selección ha estado en Wembley, ha estado en París. Yo creo que muchas selecciones, y esto también lo digo, yo creo que muchas selecciones ni quieren venir a jugar a México. Porque es un riesgo. Porque como yo lo sé, saben muchos que han venido acá y pierden. Para mí. Entonces algunos no quieren. Y segundo, porque ante el mundo perderse quizás con México, todavía no tienes el cartel que una Holanda pierde con México, uff, haría toda la gente, ¿no? Pero yo considero que acá quiero ver quién le gana México. Pero eso pasa mucho en el fútbol mexicano. Inclusive, Ricardo, esa América que ayer, a Basaya, a Guadalajara, hace tres semanas va a jugar contigo al Jalisco con tres contenciones y metido atrás. Es decir, ¿por qué no plantear un partido igual allá que acá? Pasa mucho en el medio mexicano también. Bueno, pero América en ese momento había puesto el miércoles a quizás jugadores que probó o quise o les quiso dar continuidad y se encontró con un equipo rápido que le salió todo y se encontró con un 3-0 en contra. Y después recién puso a verte y se hizo poner a otros jugadores para el segundo partido no va a cometer el mismo error. Creo que él fue, paró bien a un equipo y te salió a saber contrarrestar eso con el contragolpe. Pero además hay una inconsistencia en el fútbol mexicano, ¿no? Y en el mismo Atlas se ve. Juega extraordinariamente algunos minutos y dentro de un mismo partido se pierde algunos lapsos, ¿no? A Toros Neza le juega bien 15 minutos y lo aplasta, pero después deja de jugar a lo mejor. Y así le pasa en cada partido y le pasa de un partido a otro. Y les pasa a los demás equipos, ¿no? Vemos que Morelia va y juega muy bien en el tecnológico y borra al Monterrey, pero luego el Cruz Azul borra acá el Morelia y Monterrey va y golea a los Pumas. O sea, hay esa inconsistencia, son pocos equipos los que mantienen un nivel aceptable. No que ganen y pierdan, ¿no? Porque puedes ganar o perder. Pero no puedes jugar tan diferente, por ejemplo, como las Chivas jugaron durante cuatro jornadas y cómo jugaron en la quinta, en el partido, que para ellos era más importante. No hablo ahí de derrotas ni de victorias, sino de rendimiento. Es un clásico. Sí, pero ¿qué le pasa al futbolista mexicano? ¿Qué pasa en los equipos mexicanos? Que no se alcance esa consistencia, que son pocos. El Necaxa sería una excepción. El Toluca de los últimos tiempos que dices, mantienen un nivel, o sea, no te van a jugar muy mal. Atlas yo creo que en los dos torneos anteriores fue el equipo que más elevados puntos alcanzó en su fútbol. O sea, el equipo que mejor jugó fue el Atlas. Pero el Toluca mantuvo a lo mejor un nivel. O sea, quizás los partidos más flojos del Atlas sí fueron más flojos que los de Toluca. No sé si me explique. Aunque los mejores momentos del Atlas fueron los mejores momentos del torneo. ¿Qué falta para que los equipos sean más consistentes? Para que digas, de aquí no van a bajar. O sea, el Necaxa, peor que esto, no va a jugar. Como sí jugaron las chivas ayer, por ejemplo. Yo diría de que, primero, por lo que uno ve, en el fútbol mexicano, el campeonato es muy competitivo. Muy parejo. Es decir, lo que yo te diría, por ejemplo, yo jugué en Argentina. No dirigí, pero sí jugué. Y jugué en un equipo chico y en un equipo grande. ¿No? Que es el Almenzor Almagro. River juega con Platense. Y de 10 partidos te gana 8. River juega con Lanús y quizás, si no está en el mejor momento Lanús, quizás se encontró con el mejor momento. Como en España pasa que en el mejor momento fue la Coruña, fue Valencia y así, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia de equipo a equipo. Y aquí ganas y pierdes con partidos. Bueno, te pregunto en México, ¿con quién? No, 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 claro. Entonces, primero es eso. El segundo punto es, lo que tú dices, es que verdaderamente sí, el jugador como que tiene muchos chispazos en el partido. Y lógicamente, si tenés chispazos es cuando se caen los equipos, ¿no? Todavía no tenemos esa continuidad que vos querés. Es decir, porque si un equipo juega 15 minutos puede mantener, porque sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no lo mantiene? Y son, algunas veces yo me hago esa pregunta, o le pregunto a ellos, ¿por qué caemos en esos fachos, no? Que decís vos, un equipo que juega muy bien, en el caso de Guadalajara, que venía jugando muy bien, nos estaban elogiando, que era, iba con América y desaparece. Y lo tercero que pondría yo es, el jugador mexicano cree más en él mismo. Ah, le falta creer más en él mismo, muy bien. La autoestima de él mismo, saber que él ya puede, saber que él sí es, como que todavía seguimos, pero también es culpable la prensa. Seguimos hablando Italia, los italianos, los argentinos, los alemanes, y como que el jugador mexicano siempre lo bajamos, lo bajamos. Entonces es muy difícil esa autoestima de uno de decirle, no, ustedes ya pueden, ustedes ya son. Se hace difícil. Vamos a ver al maestro, a ver qué opinan los alumnos. A ver, Javier Castaño, rápidamente, tenemos que irnos muy rápido ya. Que las mejores épocas de la golpe como entrenador fueron en Atlante y en Atlas, porque debutó jugadores importantes y los llevó a Liguillas y a Atlante campeón y a Atlas campeón. También se compararon que los jugadores mexicanos con los argentinos, que les falta oficio, que les falta que se conozcan más en el mundo para que se vean que las habilidades del mexicano son buenas, se pueden jugar en cualquier parte. Que los equipos para formar jugadores son los que tienen menos compromisos y también nos enseñó sus conocimientos tácticos. A ver, ¿qué es el sistema madre? Este sistema madre es como juega él, como plantea su equipo. ¿Cómo lo plantea? Bueno, muy bien. Mariano Garduño, ¿dónde vas? Sí, bueno, tengo cuatro frases. Cuatro frases, venga. Bueno, la primera es la calidad del jugador no solo es futbolística, sino mental. La segunda es, debutar es una cosa, consolidarse es otra. La tercera, al jugador mexicano le hace falta darse a notar a nivel mundial y le falta creer en sí mismo. Y la última es, no hay ninguna fuerza básica que haga un jugador habilidoso. Está bien, muy bien. A ver, Frank Jiménez. Bueno, pues vimos que la personalidad del señor La Puente radica más bien en... La Volpe, perdón. Digo, La Volpe. Entre La Puente y La Volpe hay una gran diferencia de cabello. Sí, sí, sí. Pues radica más bien en su pasión. En su pasión, bueno, venga. Este es muy apasionado y de ahí también viene su nerviosismo y que a veces se altera. Y esa misma pasión puede hacerlo perder la cabeza en unos partidos o llevarlo al éxito en los mismos partidos. ¿Tú crees que él ha perdido la cabeza? Pues a veces sí. Se enoja. Por ejemplo, en la final. No, se enoja. No, se enoja, pero nada más. ¿Tú crees que un técnico de experiencia pierde la cabeza fácilmente? No, claro que no, pero falta también que esa pasión la pueda canalizar más hacia... Con un balde. Con un balde. Es bueno ser apasionado. No, imagínate si estuviera así nomás viendo a los jugadores y se dirigiera. No, imagínate. Lo acaban de correr al que hace así nomás. ¿No? Bueno, muy bien. Elías Rescala. A ver. Sí. Bueno, dos preguntas para La Volpe. Primero, ¿qué es más importante para ganar? ¿Saber jugar con balón o saber jugar sin balón? Y la segunda, ¿qué es lo que hace La Volpe para detectar el talento de un jugador en fuerzas básicas? ¿Saber jugar sin balón o con balón? Sin balón. Sin balón. ¿Ha contestado? Bueno, en el sentido de que el equipo se mueve más... Si vamos a agarrar, el equipo se mueve más sin balón que con balón. El único que mueve con balón es que se va la pelota. Ahora, si los demás no se mueven... O sea, cuando tu equipo tiene la pelota, pero lo tiene un hombre, también tienen que saber moverse los otros diez. Sí, por eso. No se saben mover. Es decir, el equipo tiene que saber mover. A la pregunta de él es sin balón, porque es algo lógico que después es cuando algún equipo tiene funcionamiento. Si no se movieran, los demás están como... ¿Qué es lo que hace La Volpe o qué es lo primero que ve La Volpe para detectar el talento de un jugador en fuerzas básicas? O sea, que diga yo, este lo agarro de aquí porque me gusta para mí. Eso es algo mío, es algo que yo no creo que todos piensen. Bueno, a mí lo primero que voy a ver a un jugador joven, lo primero que veo en un entrenamiento de una fuerza básica es el jugador con condiciones técnicas. Es decir, a mí me gusta el jugador rapididoso. A mí me gusta el jugador que tenga cualidades ofensivas más que nada. Le miro más eso, que sepa marcar la altura, si está fuerte. Yo quiero ver cómo mueve la pelotita. ¿Qué le pasó con Juan Pablo García? Al primer entrenamiento que lo llevaron un muchacho en tercera división, que lo llevaron para completar el grupo que iba a jugar frente al equipo de primera. Lo vio jugar y dijo, se queda. El que vuelva a repetir, yo lo que no puedo enseñar es eso, ¿no? La genialidad del jugador, la creatividad. Lo que trae, si yo veo que un jugador hace así y da un cambio de frente, enseguida lo agarro. Porque enseñarle puestos o tratar después en qué función va a hacer mejor su desarrollo futbolístico, lo hago. Lo que no le pudo hacer es el jugador que dice, corre, corre, corre y cada vez que agarra la pelotita. Muy bien, gracias jóvenes. Gracias. Es un placer haber estado con Ricardo Antonio Lavolpes, un hombre que sabe mucho de fútbol. Da un gusto enorme platicar con él. Ahora me explico, porque esas charlas de los lunes en el restaurante Rojo, largas y largas y largas, hablando de fútbol, ¿no? Siempre hablando de fútbol. Generalmente con la gente que te rodeás viene el tema solo, ¿no? ¿Te gusta hablar de fútbol? Sí, si hablo de política no sé nada. Ni de Argentina tampoco. Nada. Es que generalmente te pones a tomar un café y vas a salir solo en el medio que vos te moves. Solo vas a venir, viste en América, o viste a Chivas, o viste con tu equipo. Y además se apasiona, ¿te gusta hablar de fútbol? Me encanta. Nada, es mi vida. Es tu vida. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, David. Gracias, Ramón Mamoches. Gracias, Ricardo. A la hora de a usted. Es tu casa. Bienvenido. Gracias. Bien, señoras y señores. Hasta el próximo lunes. Pásenla muy bien.